¡Qué pasa jugones! Estoy aquí en el Modern Warfare 2, en duelo por equipos, y voy a jugar con esta clase que tanto me gusta, una mía propia, que es Kamikaze con el P90 Dual y el A12. Así que vamos al tema. La verdad es que es un juego, ya sabéis, yo siempre estoy en contra de que todo el mundo sube nada más que Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Pero bueno, ya que tenemos el Gameplay Day, voy a aprovechar para darle una variedad extra a mi canal. Ya sabéis que yo siempre digo que hay que buscar otros juegos que no sean Call of Duty para dar variedad, pero bueno, para hacer la coña vamos a hacer algún gameplay suelto del COD, porque yo siempre me he resistido a este juego. Así que, bueno, para cambiar un poco. Realmente creo que nunca he jugado a este juego, al Modern Warfare 2, aquí en el canal. Realmente he jugado, por ejemplo, al Black Ops 1, del cual he hecho algunos gameplays, sobre todo por el modo Zombies, que ese sí que me mola muchísimo. Pero no del Modern Warfare 2, creo que lo único que hice fue un Epic Gameplay, que ese moló bastante, pero que no era realmente un gameplay, sino bueno, es un Epic Gameplay. Así que voy a recordar mis tiempos del Modern Warfare 2. La verdad es que se me da bastante bien, pero he perdido muchas aptitudes, así que iros a saber qué tal me sale esto ahora. A ver si campeando un poco me sale el tema. A ver, por aquí. Wow, esto es interesante. A ver si puedo cargarme... Hoy va, no. Bueno, pues, joder. Tampoco recuerdo demasiado bien los mapas. ¡Hostia, qué coño! Esas pistolas están super chetadas. Tienen mejor puntería que mis P90, cuando mis P90 deberían ser una super caña. Pero les dan, claro, puntería a cambio de que estas, las que llevo yo, llevan 50 de munición cada una. ¡Hostia! ¿Qué puta mierda han sacado en la bomba? ¿Qué cojones? Me cago en la leche. O sea, para un gameplay que hago, van y me sacan la bomba nuclear. Madre mía, madre mía. Qué hijos de puta. En fin, esto ha sido un cheto, un cheto. Recibo un ataque nuclear de un enemigo. No me jodas que no tenía eso desbloqueado. Increíble. Bueno, pues he muerto tres veces. He hecho aquí el Panoli. No he hecho prácticamente nada. Ni siquiera me ha dado tiempo a calentar motores. Así que vamos a ver cuál es el siguiente mapa. Y a ver qué tal se da. Porque, bueno, ya os digo que es que estoy, la verdad, muy poco puesto. O sea, primero, yo era más de Modern Warfare 2. Luego me pasé al Bad Company 2. Y más tarde, cuando salió el Battlefield 3, me pasé al Battlefield 3 por completo. O sea, dejé los otros atrás. Aunque me compré también el Modern Warfare 1, el Call of Duty 4, para ver cómo era. Porque había gente que lo ponía bastante bien. Decían que era mejor que el 2 y el 2 es mejor que el 3. Efectivamente, el 2 me parece que es mejor que el 3. Pero el, bueno, el Call of Duty Modern Warfare 1 no es que sea ni mejor ni peor. Tiene cosas que están mejor, cosas que están peor. Mapas diferentes. Algún arma que no hay en el Modern Warfare 2. Y un feeling por el, o sea, un contexto un poco más serio, ¿no? O sea, no vas por ahí con una pipa por mano ahí, demasiado bestia. Es un poco más tipicorro, un poco más rollo Battlefield. Y aquí estamos en el mapa del aeropuerto. Nuevo mapa que he cambiado porque antes me había dado fallo. La verdad es que el Modern Warfare 2 tiene un sistema de encuentro de servidores bastante mierder. Lo cual lo vuelve un poco jodido. No me gusta nada que no puedas elegir el servidor. Y encima te da fallo muchas veces. Porque si todavía fuera como el Alliance Colonial Marines. Que aparentemente no da ningún fallo cuando detecta el servidor. Pues estaría bien. Pero es que aquí te meten servidores que tú no eliges. Y que no dan buen resultado. Así que, bueno, ahí dejo una Claymore. Que no creo que se la vayan a tragar ni mucho menos. Pero bueno. Espera un momento. ¿Puedo dispararte por aquí o no? No sé. Voy a recargar. ¡Hostia! ¡Qué mala! ¡Hostia! El Claymore ha surtido efecto. No me creía que se lo fueran a tragar. Ha sido buena. Buena ahí. Este arma, sin embargo, no viene bien para estos encuentros. Aunque ahí me he sacado mi baja correspondiente. Este es más bien para ir un poco más de lejos. Y aquí, bueno, ahí la he cagado porque me han encontrado. Y aquí, ya sabéis que todas las paredes del Modern Warfare y de los Call of Duty son de papel. Eso sí. Tengo ahí un metal de la leche y me han atravesado. O sea, aquí no sé si hay cobertura. Yo creo que se considera que no hay cobertura para nada. A ver si pican. Yo voy a poner la Claymore aquí. A ver si cuela. ¡Hostia! ¡La leche! Voy a cambiar de escoger clase. A ver qué más tengo por aquí. Uy, va. Soldado. Con el bazooka. Esta clase no me lleva muy bien con ella. Estaba hecha para... La creé para largas distancias. Pero no creo que fuera a resultar muy bien en este sitio. Sin embargo, voy a ver si puedo hacerme algún bazookazo por aquí. Que realmente en este juego los bazookas no sirven prácticamente nada. Porque no tienen tanta área de efecto como, por ejemplo, en Battlefield. De hecho, para nada. Para nada. Lo que sí sirven son para derribar helicópteros y cosas por el estilo. Es básicamente su función. Es darte una habilidad extra con la que sacar más puntos. A ver si por aquí cuela. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué coño ha sido eso? Han sacado un Predator. Pues voy a cambiar de clase. Esta no me gusta. A ver cuál era. Kamikaze, apoyo. Esta, comando. Vale, la próxima reaparición me cago en la leche. Va a terminar cabreando ya aquí, ¿eh? Vamos a ver. Aquí me han matado desde el suelo. Se ha tirado el cabrón. Me ha dejado mal. A reaparecer. Clase comando. Ahí va. Eso suena algo volando por arriba. Pero no sé. ¡Hostia, la leche! Voy a ver si aquí detrás si tengo algo de cobertura. Vamos a pillarnos de encima de este coche. Eso es. Ahora por aquí. ¡Ah, Dios! Nada, escopetilla esta. ¡Ah, qué mal! Bueno, por lo menos tiro esa granada al final. A ver si alguna vez me da alguna muerte extra. Y a ver si pica alguno. ¡Toma! ¡Toma! Y toma, Carcoma. Sigo por aquí. A ver si por aquí encuentro algo de utilidad. ¡Aaah! ¡Ay! El puto cuchillo. Es cierto. Luego tampoco tengo ese reflejo que tenía antes en el Modern Warfare 2 de meter el cuchillazo cada vez que te encuentres a alguien. A ver quién tengo por aquí. Vale. Voy a esperar a ver si alguno se anima a pasar. Sí, sí. Es campeón absoluto. Bueno, ¿qué coño? Venga. ¡On fire! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mata al jugador que va primero tres veces consecutivas. ¡Hostia! Pues estoy haciendo polvo. A ver si esta vez puedo apuntar a tiempo. ¡Venga! 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 Con el puto cuchillo se te ha clavado ya tres balas. Cabrón. Vete a tomar por culo. Vamos a ver por aquí. Voy a sacar la escopetilla. Esta maja por aquí. Y aquí no sé qué más hacer. A ver si me paso por aquí y encuentro alguno. ¡Hala! Ahí va. ¡Oh, yeah! Venga, racha de dos. Estoy en falla. Vamos a ver qué hay por aquí. Bajamos, bajamos, bajamos. ¡Ah, qué cabrón! Te me has escapado, tío. Vas a meter un escopetazo por el culo. Esto no se puede quedar así. ¡Otra! 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 ¡Oh, ahí la da en toda la cabeza! Y hay luego en el culo. Bien. Bien, vamos a por otra, vamos a por otra, vamos a por otra. Bueno, esta vez has resultado bastante más maquillado para ser mi segunda vez después de mucho tiempo conseguir seis bajas y nueve muertes. O sea, hay otros que seguro que han jugado más y han quedado más paquetes. Así que nada, espero que os haya gustado. Esto está aquí desbloqueando cosas cuando yo ya tengo todo desbloqueado. O sea, mirad qué nivel tengo. Tengo el nivel 69, pero... Digo 67, pero sigo desbloqueando cosas. Yo creo que al reinstalarlo está volviendo a desbloquear el tema. Así que nada, espero que os haya gustado. Sabéis que me tenéis como MayorCT en Twitter y que tenéis MayorCT Gaming en 20 y Facebook. Así que ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!